Vale, pues creo que se me ha colgado el directo, que mal, ¿no? Bueno, voy a volver a mandar el mensaje y empezamos y iremos más a saco, porque es que ya os digo, tendremos al final como 40 minutos para tratarlo todo. Me estaba enrollando mucho, esto sí que es verdad, ¿vale? Así que intentaremos ir más al grano y respondiendo preguntas de lo que se debe responder, ¿vale? No le vamos a dar tantas puertas a los temas, que esto al final también es un error. Por favor, entonces, a ver, ¿dónde tenemos el directo? Que es que vaya mierda, tío, de repente veo que se me están empezando a marchar las personas del directo y digo, ¿pero qué está pasando? ¿Sabes? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, es igual, mandamos de nuevo el link del directo, lo vuelvo a poner aquí por el grupo de Telegram, ¿vale? Se ha colgado el directo. ¡Qué raro, tío! Hostias, esto molesta, tío, esto molesta mucho, no me había pasado nunca y me jode bastante, la verdad, pero bueno, supongo que es lo que hay. Estamos aprendiendo con todo ello y volvemos ya con el tema. Sí, se cortó el vídeo, no sé qué ha pasado Francisco, la verdad, lo siento mucho, tío. Además es que no sé ni dónde estaba, así que lo que haremos básicamente es como volver a empezar con todo, ¿vale? La parte de análisis me la paso por el forro, o sea, ya no la comento porque es como la parte más aburrida al final, pienso. Y empezamos ya con lo que estábamos comentando de Kava, ¿vale? Porque es que de verdad que no me gusta, tío, no me gusta que se cuelguen este tipo de cosas, tío. No sé cómo evitarlo o no sé cómo reanudar el mismo stream, no sé si lo que he hecho es lo que debería hacer, ¿no? No sé, tío. Bueno, primero de todo, gracias a la gente que está entrando de nuevo porque de verdad es una putada que se me ha cerrado el stream, ¿vale? Porque lo veréis como en dos partes, pero bueno, en principio ya todo está funcionando sin ningún tipo de problema, así que empezamos ya con todo, ¿vale? Bueno, es que para la gente que lo vea más tarde, bueno, quiero también comentar pues como todas las partes, ¿no? O sea, no me quiero dejar nada, ¿vale? Entonces estamos hablando de Kava, ¿vale? Hablaremos de Kava rapidito porque es el tema que estábamos tratando hasta que se colgó, hasta que se cerró el directo, ¿vale? Después ya empezaremos a tratar otras cositas. Bueno, Kava me gusta muchísimo, ¿vale? Porque al final es un nuevo hub de Cosmos, ¿vale? Es un nuevo hub de Cosmos, es otra blockchain que está operando en esta red de redes que es Cosmos. Y es muy interesante porque su función, ¿vale? O su objetivo es juntar todo lo que son las dubs de Ethereum con las dubs de Cosmos. Así que tú como programador, si te sientes más cómodo desarrollando o picando código o creando dubs en la parte de Cosmos, ¿vale? En la parte de codificación de Cosmos, pues podrá hacerlo sin ningún tipo de problema. Y gente que venga desde la parte de Ethereum podrá utilizarlo mediante Kava, ¿vale? Y de esta misma manera, pues personas como yo podrán utilizar también tokens de ambas redes sin que tengas que ir exclusivamente a Ethereum o exclusivamente a Cosmos, ¿vale? Y a qué me refiero con esto de utilizar tokens de ambas redes, pues es que es muy fácil. Como podéis ver, aquí por ejemplo tenemos Atom, que sería un token exclusivo de la parte de Cosmos. Pero es que después también tenemos otras monedas como podrían ser, yo qué sé, el mismo XRPB, ¿vale? Que sería de la Binance Smart Chain, pero que es de la EVM, ¿vale? Es decir, un virtual machine. Así que bueno, al final es como un mix, ¿no? Pero lo que pasa es que ayer yo colqué un vídeo hablando de que, oye, los rendimientos están muy bien. Ahora mismo con un par de Bitcoin con USDX nos paga prácticamente un 100%, un 80% con el pool de estables. Pues, oye, son oportunidades que se tienen que aprovechar. Lo que pasa, y lo que sí que es verdad, es que las recompensas se nos quedan bloqueadas durante mucho tiempo, ¿vale? Como podéis ver, hoy, ¿vale? Antes de que me cerrara el stream el propio YouTube, ¿vale? O no sé si ha sido mi internet, porque a mí me seguía todo funcionando sin ningún tipo de problema. Pues hemos hecho un claim, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que es más inteligente al final, teniendo en cuenta de que la cantidad de SWPs que tomemos se van a bloquear durante un año, es pues retirar o hacer pues este claim cada, yo que sé, cada 50 dólares acumulados, más o menos. O al menos cada un mes, ¿vale? Porque si os fijáis, si lo hacemos una vez por día, se van sumando 15 días de más a la cantidad de días que te estoy esperando. No sé si me estoy explicando, pero al final, para que tú veas así con números cómo funciona la cosa, pues yo ayer, ¿vale? Lo que hice, y voy a borrar mi cámara porque es que si no, no lo vais a ver ahora que me fijo, ¿vale? Como podéis ver aquí, como podéis ver, madre mía tú, que no me encuentro, aquí, ¿vale? Como podéis ver en esta parte inferior, ¿vale? Yo ayer tomé una parte de beneficios, ¿y qué me dicen? Pues que el día 15 de abril del 2023 podré tomar estos beneficios, ¿vale? Dentro de 365 días. ¿Qué pasa? Que justamente hoy, ¿vale? Un día después, he tomado nuevos beneficios, pero en este caso no se suma un año, sino que se suma un año y 15 días de más. Así que, oye, si yo cada día voy tomando beneficios, se van tomando 15, 15, 15, 15 días, y al final, para tomar unas recompensas, me voy a tener que esperar, pues yo que sé, 3 años, ¿vale? Y esto no conviene. Entonces, lo que es más inteligente es tomar recompensas cada 15 días, cada un mes, o cada 50 o 100 dólares acumulados, ¿vale? De esta manera, pues, te irán llegando los tokens. Y esto, pues, a ver, puede ser también un problema, ¿no? Porque al final, piensa que no nos pagan toda la recompensa en CABA, ¿vale? Que sería, pues, lo mejor, lo más óptimo. Sino que nos pagan la gran mayoría de las recompensas, por no decir el 99%, en SWP. Y ese SWP, personalmente, no he investigado, pues, a saco lo que es este token, pero, oye, no me parece que sea un token que tenga, a día de hoy, muchísimas utilidades. De todas formas, he intentado buscar qué recorrido ha tenido, pues, esta moneda, ¿no? Y es que al final, si podéis ver, bueno, es que como podéis ver en la gráfica de CoinMarketCap, ha tenido, pues, una performance bastante buena. Y es que empezó a operar, al menos en gráfica, en CoinMarketCap desde hace prácticamente, pues, ¿qué es de septiembre? Pues, serán ya unos 7-8 meses y el rango de precios, pues, está bastante, bastante bien. Lo que pasa es que se debe tener en cuenta también desde hace cuánto se puede farmear aquí en CABA. Porque, oye, imagínate, se puede farmear hace, yo qué sé, 3 meses, ¿vale? Hace 3 meses que se puede farmear. Pues, claro, muchísima gente estará acumulando SWP, ¿vale? SWP irá subiendo de precio porque, al final, pues, no sé, algunas utilidades tendrá, pero la gente que está realmente farmeando y quiere tomar beneficios no podrá hacerlo hasta que se desbloquee en este SWP. Entonces, he empezado a buscar fechas, ¿vale? Y me he encontrado con este documento de aquí, ¿vale? Este documento de aquí, en el que se nos comenta oficialmente que, bueno, empieza ya el swap, bueno, las partes de los LPs, la parte de farmeo en la red de CABA, ¿vale? Y estamos hablando del 11 de mayo de 2021, ¿vale? Supongo, ¿vale? Que fue en aquel entonces cuando se empezaron a pagar las recompensas en este token que hemos comentado ya del SWP, si no me equivoco. Entonces, veremos a partir de este mismo día, ¿no? Del 11 de mayo, cómo irá evolucionando el precio. Porque sea entonces cuando los primeros farmeros, ¿vale? Los primeros granjeros de esta red, pues, empezarán ya a ver si toman las recompensas, si no las toman, si las bloquean o hacen lo que les da la gana, ¿vale? Pero nos tendremos que esperar a este día a empezar a ver la performance del precio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Pues sí, voy a empezar a tomar beneficios cada, yo qué sé, cada 50, 100 dólares o cada un mes. No sé, no me preocupa. Pero lo que sí que es verdad es que, oye, aquí nadie nos obliga a quedarnos, ¿vale? Aquí, si los porcentajes son malos, tú no tienes aquí, pues, la obligación de quedarte. Yo, personalmente, si veo que, por ejemplo, esta pool de BitcoinB con USDX me paga menos de un 30%, más o menos, que es lo que suelen pagar en otras plataformas, pues, me voy, ¿vale? Porque no me interesa tener un bloqueo de un año entero de las recompensas, ¿vale? No me interesa, me voy a otros sitios donde pueda tomar los beneficios al segundo y ya está, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad es que, oye, se deben aprovechar estos porcentajes tan altos. Esto es así. Y después también, en el caso del USDX, ahora mismo me está pagando una auténtica barbaridad, un 80%. Así que, oye, si me baja menos de un 20%, que es lo que podemos ganar en Anchor, me voy, ¿vale? Así que tendré aquí unas recompensas que se estén desbloqueando y yo, pues, ya volveré a recogerlas, ¿vale? Pero de momento, oye, no me preocupa ni lo más mínimo. ¿Ahora funciona bien el directo o qué? Ahora, en principio, sí. Decidme, por favor, en el chat, porque ahora mismo somos menos. Supongo que la gente ya habrá pensado que me he pirado, ¿no? ¡Ay, qué desastre, qué desastre! Así que si me podéis confirmar de que todo está funcionando sin ningún tipo de problema, me haríais un favorazo tremendo, ¿vale? Id dejando un like, id dejando un like y todas estas cosas que ya sabéis que dan un apoyo tremendo, ¿vale? Y aprovechando este tema de Kappa, quería pasarme también por una cosa, pues, que, oye, es muy curiosa, ¿no? Porque, al final, esto no solo lo han inventado los de Kappa, lo de hacer un bloqueo de tokens y no sé qué, no sé cuánto, sino que lo hemos visto ya en otras plataformas. Y, oye, les puede salir muy bien si encuentran una utilidad del SWP y tal, si la blockchain, pues, sigue incrementando las posibilidades, ¿no? Porque, al final, oye, han hablado de que tienen, pues, unos programas de financiamiento para que muchísima gente venga ya a desarrollar en este ecosistema, para que gente venga también a aportar contenido ya de NFTs, contenido de gaming, etcétera. Así que no van con las manos vacías, tienen una idea, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que hay otros protocolos que han empezado ya con periodos de besting, con historias de estas para intentar controlar la emisión de sus tokens, y, al final, ha sido un fiasco, ¿vale? Así que es por eso que, oye, si las cosas no pintan bien, me voy de aquí. Lo que sí que es verdad es que, fijaros, con Mars Ecosystem, ¿vale? Mars Ecosystem es un protocolo bastante famosete, o al menos lo era en su momento, de la Binance Smart Chain, en el que yo, pues, oye, farmeé durante bastante, bastante tiempo, ¿vale? Así que voy a contar mi metamask para que veáis a lo que me refiero. Porque, de verdad, que me parece como bastante grave lo que pasó en aquel entonces. Y es que, de hecho, tengo un vídeo, ¿vale? Tengo un vídeo, que a ver si encontramos el minuto exacto en el que hablamos de Mars Ecosystem, pero, oye, es que las recompensas eran muy tochas. Estamos hablando de que, por ejemplo, por un Cake BNB, que es un par, pues, bastante estable, ¿no? Porque tenemos, pues, Cake, la moneda, pues, inflacionaria de PancakeSwap, y después BNB, que es la moneda, pues, nativa de esta blockchain, nos pagaba prácticamente un 300% de APR. APR, que no API. Que API, pues, después son un interés compuesto, toda suma y tal. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, es que no sé si lo veis bien, me estaban recompensando con, mira, aquí en pantalla tenéis 47XMS, ¿vale? Que tiene un valor en dólares de 48 dólares. O sea, podéis entender que al final estos XMS valían un dólar, más o menos. ¿Cuándo valen ahora los XMS? Una mierda, ¿vale? Valían un dólar, ¿vale? Valían un dólar y ahora mismo valen un céntimo, ¿vale? Su valor se ha dividido por 100. Es por eso que, oye, también tienes que dividir las recompensas, ¿vale? O al menos el porcentaje por 100, porque lo que tú estabas esperando a que se desbloqueara, tiene 100 veces menos valor que en su momento, ¿vale? Así que lo que aquí veis de un 276% de APR, no es esto. Es un 2,76, porque las recompensas se han dividido por 100, ¿vale? Y es que si vamos a la sección de Liquidity, no, en la sección de Claim, perdonad, pues sí, tengo 460 XMS para tomar como beneficios, ¿vale? Y joder, que es una locura, tío, es una locura. O sea, en su momento habrían sido como a 460 dólares y ahora son, pues, 4 dólares. Y mira, nos dan una aportación importante que yo desconocía, porque ya os digo, no soy experto en cava. Y es que nos dice el señor Yo que las recompensas se junten del día 1 al 14 y del día 15 al 31. Así que yo me estaba equivocando. Mira, perdón, hemos hecho ya dos cagadas. La cagada primera, en la que el directo se ha cargado, y la cagada segunda, en la que he dicho una mentira, ¿vale? Una mentira que desconocía. Así que disculpadme. No es que se acumulen 15 días de cada uno de estos Harvest, sino que en la primera parte del mes se hace un bloque de recompensas y en la segunda parte del mes se hace otro bloque de recompensas. Es así, me lo puedes confirmar. Bueno, si no, pues, la gente que esté por aquí ya farmeando, pues, lo podrá confirmar. Y si no, yo mismo mandaré un mensaje en Telegram, pues, enseñando realmente cómo funciona. Si se van uniendo por bloques o no, ¿vale? Entiendo que sí, ¿vale? Entiendo que sí. Así que veremos, ¿vale? Porque ya si os fijáis, tendría bastante sentido, ya que las recompensas aquí se dan como un 15 de abril, que sería justo a la mitad de mes, y en este caso se darían el día 1 de mayo, ¿no? Que serían pasados estos 15 días del segundo bloque del mes, ¿vale? Así que disculpadme que he comentado una cosa de manera errónea. Así que, bueno, veremos cómo avanza todo el tema. A nivel personal, pues, yo confío bastante en este proyecto, porque no lo podemos comparar directamente con Mars Ecosystem, que es una DAB de la BSC, y esto es una blockchain entera que, hostias, tiene financiamiento y todas estas cosas, y que las cosas van distintas. Aparte, aquí también se la fliparon un huevo con los rendimientos que pagaban y tal, así que son dos cosas distintas, pero que son posibilidades que podrían suceder a un mediano o largo plazo, ya que, oye, nos tenemos que esperar un año a poder tomar las recompensas de Kavaswap, ¿no? Y en un año puede pasar de todo, ¿vale? Porque es que, de verdad, ¿cuándo hace que estoy colgando contenido relacionado con el tema de farming en el canal? ¿Cuánto hace? No tengo ni idea, pero hace relativamente poco, ¿vale? Porque si tiramos para atrás, ¿vale? Sí que tenemos vídeos más antiguos donde hablábamos de Dragonary, hablábamos también en su momento y hacíamos podcast de noticias y tal, pero hablando exclusivamente de farming, estamos hablando de que no empecé así como el 100% a traer este tipo de contenido, mira, desde hace cuatro meses, así que, oye, en cuatro meses las cosas han cambiado una auténtica barbaridad, imaginaos lo que puede cambiar en un año, ¿vale? Así que, bueno, iremos viendo cómo todo va evolucionando, y ya dejamos esta parte de Kava ya arrinconada, ¿no? La dejamos ya para otro momento. Hablamos ya de otros temas que quería tratar en el día de hoy, ¿vale? Iremos más así porque al final no tengo mucho tiempo al haberse cortado el directo y tal. De verdad, muchísimas gracias a las 15 personas que están ahora mismo en el directo, porque es que ya os digo, éramos como casi 30 y de repente veo que empiezan a bajar, empiezan a bajar, y digo, hostias, es tan poco interesante lo que estoy comentando, ¿cómo va? Y después entro en el directo y digo, hostias, que se ha parado, vaya mierda. Entonces, bueno, lo reiniciamos y empezamos de nuevo, mira, es que es lo que hay. Hemos comentado el tema de Kava, antes sí que habíamos hecho un análisis gráfico y tal, pero es que creo que lo voy a eliminar, ¿no? Porque al final, al no ser experto, y creo que aparte tampoco es como la especialidad del canal, pues lo vamos a sacar porque no creo que sea de vuestro interés al menos al 100%, ¿vale? Así que empezamos ya hablando de Aperture Finance, que de verdad ahora mismo es una de las plataformas que más me gustan. Sinceramente, y hablando en plata, ¿no? Porque es que de verdad que los beneficios que nos puede dar son muy, pero que muy interesantes. Lo voy a recargar porque parece que está un poquito tonta esta página, porque es que lo que he hecho antes ha sido como reunir toda la información que tenéis aquí en la parte superior y seguramente pues alguna se ha quedado freezeada, ¿no? Congelada. Y como podéis ver, hacemos como una actualización, ¿vale? Yo metí aquí 500 dólares, me he cobrado en comisiones y empecé en su momento con 499,15. Y como podéis ver, el return, ¿vale? Es de 7,96 dólares en lo que llevamos, ¿vale? El primer día en el que empecé a farmear aquí, pues a ver si lo encontramos, día 25 de marzo, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos el día 15 de abril, así que han pasado 20 días. No está nada mal. O sea, oye, en 20 días 7 dólares no está nada mal. Aparte, ten en cuenta que son pues estrategias de entrar neutral, con moneda estable y que tampoco tenemos mucho capital, ¿vale? 8 dólares no es mucho, pero los porcentajes son decentes. Y además, aquí nos lo calculan APR y esto es un autocompounding, porque oye, ahora mismo tengo 507,11 y a continuación, en los próximos meses, van a seguir operando toda la cantidad de dinero que tenga depositado en la cuenta. No es que tenga que hacer un harvest, me diera más dinero y seguir funcionando. No, no, es que aquí funciona todo en conjunto. De hecho, supongo que dentro de, yo qué sé, unas semanas veremos cómo la gráfica exponencialmente va para arriba, ¿no? Porque al final, cuanto más capital estés aportando, pues veremos cómo el interés compuesto se aplica en fórmula y nos deja una gráfica bien bonita incrementando pues los fondos que tengamos en la cuenta. Ojalá dure muchísimo esto del del tren neutral y además me gusta mucho el equipo de Aperture Finance porque está intentando también implementar más estrategias. Es que otro día me lo comentaba un seguidor del canal, David, y que nos decía que, oye, están buscando nuevas oportunidades, nuevos sistemas de implementar estrategias del tren neutral para que no sea sólo lo que tenemos en Mirror, en Spectrum y no sé qué, no sé cuánto, sino que, oye, que tengamos más posibilidades en esta página web. Así que sería la hostia. Yo personalmente voy a investigar y voy a intentar aportar ideas ya que sería muy guay que tengamos como un marketplace de oportunidades automatizadas en las que puedas ganar rendimiento sin hacer absolutamente nada. Muy top. Además, no sé si lo habéis visto porque esto ya es público y lo puede ver todo el mundo y es que si vamos aquí a la sección de Invest, pues ahora mismo ya tenemos un huevo, un huevo de operativas. Antes no teníamos tantas y ya nos están implementando algunas monedas, ¿vale? Como M-Ethereum, M-DOT, no sé si es el DOT de Mirror, no sé qué quiere decir esta M, pero lo que sí que me he fijado es que, oye, un 72% en delta neutral con Ethereum. No sé cómo, no sé qué estrategia está siguiendo, pero es que me parece una locura. O sea, los protocolos que utiliza esta estrategia son Anchor, Mirror y Spectrum, o sea, los protocolos que en todas las estrategias se están siguiendo, como podéis comprobar, y que nos pagan un 70%, pues oye, me sorprende. No sé si han implementado Ethereum hace nada en Mirror y ahora mismo los APR están volando o cómo funciona, pero oye, está muy bien. Lo que sí que es verdad es que ahora mismo si quieres aplicar a esta estrategia tienes que invertir 2.000 dólares, ¿vale? El mínimo en este tipo de estrategias de acciones convencionales, como por ejemplo la mía, que creo que es con Airbnb, si no me equivoco. Si Airbnb es de 500, pero si quieres aplicar a la de Ethereum tienes que gastarte 2.000, ¿vale? Es más pasta, así que bueno, no sé. Esto ya va según vuestras conveniencias, ¿eh? O sea, esto es lo que hay. Después, seguimos con más cositas, ya que tampoco quiero aquí alargarme muchísimo con Aperture Finance. Quería también hacer como un cálculo de si realmente los beneficios van acordes con el porcentaje y tal, pero es que es evidente, al final es código. Digo, no voy aquí yo a solucionar las matemáticas de este protocolo, o sea, están bien. El otro día lo comenté, el otro día lo comprobé y esto es así, ¿vale? Entonces empezamos y seguimos con la parte del DeFi Chain, ¿vale? La parte del DeFi Chain que de verdad que me pareció una tremenda locura. Primero porque ya os comenté que el token de la plataforma DeFi está aguantando muy bien, ¿vale? Sus niveles en la sección, bueno, en el rango de los 4 dólares. Muy, pero que muy bien. Y aparte teniendo en cuenta de que es un token de recompensa, ¿vale? Porque es el token con el que nos pagan todos los rendimientos que ganamos en la blockchain de DeFi Chain, ¿vale? Así que bueno, como podéis ver, nos encontramos ya en el programa, ¿vale? Ya sabéis que esto funciona un poquito distinto, no es que nosotros pues podamos acceder mediante Metamask, ¿no? Sino que debemos tener el programa en nuestro ordenador. Y alguien antes me decía, oye, pero es que pues, bueno, es que pesa un montón, son como casi 5 gigas, ¿no? Porque al final te tienes que descargar el registro de la blockchain entera, ¿no? Y hostias, esto pesa. Pero lo que sí que es verdad es que yo creo que se está avanzando muchísimo en la optimización de datos de esta blockchain. Bueno, incluso creo que dentro de un futuro, incluso no tendremos que ni descargar el snapshot entero. Sino que nos podrán o nos habilitarán alguna manera de descargar pues la última parte, los últimos bloques, para poder ya empezar a operar sin descargar 5 gigas de datos, ¿vale? No hace falta. Pero lo que sí que es verdad es que he estado mirando vídeos de gente que explicaba cosas de DeFi Chain hace unos meses y en aquel entonces lo que se tenía que descargar eran como 20 gigas, ¿vale? Así que, oye, el avance de 20 gigas a 4 o 5 gigas, pues hostias, es muy bueno, ¿no? Se ha reducido pues la capacidad de un 75% y de todas formas sigue siendo mucho, ¿vale? Y es una cosa que se deberá mejorar. ¿En qué estrategias estoy? Pues las que yo os comenté el otro día, ¿vale? Si vamos en la sección de Liquidity Pools, ¿vale? Podemos ver que yo estoy operando el LP de SPI, ¿vale? Que sería pues el índice que replica el SP500, ¿no? Un índice que tiene en cuenta las 500 empresas más grandes o más poderosas de la bolsa por excelencia que es la de los Estados Unidos. Y oye, este índice juntamente con una moneda estable, que en este caso es de USD, me paga un 85%, o sea, una auténtica locura. Tenemos muchísimas oportunidades, ¿vale? Aquí tenemos oportunidades con monedas, bueno, con criptomonedas. Y después tenemos también muchísimas oportunidades que más o menos alcanzan el 100% de APR, ¿vale? Porque es APR, no API, o sea, incluso es más el beneficio que podamos sacar casi rondando, bueno, los 100%, que esto es que es muchísimo, ¿vale? Así que bueno, un 85% y más teniendo en cuenta de que es el SPI, ¿vale? Un índice que ya sabéis que tiende a la alza, que normalmente nos da una revalorización de un 10% de media al año y tal, pues oye, está súper bien, porque nos puede beneficiar ya con el incremento del SPI y es que además nos suma este 85% extra que, ostras, es que está de puta madre, ¿no? Así que bueno, la única pega es esto que te tienes que descargar y que te tienes que esperar cada vez que entras en la plataforma a que se sincronice, pero de verdad que yo estoy muy contento y de hecho metí más dinero, o sea, yo en el vídeo creo que metí como 500 dólares, pero es que ahora me he metido más porque digo, es que es brutal, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer yo? Pues yo que sé, cada 10 de FIs que tenga acumulados voy a separarlos otra vez en dos y los vuelvo a meter, porque ya os digo, las comisiones son muy bajas y me permite aplicar el interés compuesto de esta forma. Así que ya os digo, cada 10, cada 20, que en mi caso deberán pasar pues una semana, dos semanas como mucho, pues los voy a reinvertir para que esto pues cada vez acumule más, cada vez acumule más y vayamos haciendo un buen botín aquí en The Fishing, así que muy interesante. Y seguimos con más cositas, ¿vale? Muchas más cositas, porque al final podéis ver que en la parte superior de pantalla tenemos muchas cosas que aún se deben tratar y es el tema de Oasis, ¿vale? Y para ello voy a sacar mis papelitos, ¿no? Porque esto lo he comentado en el otro directo y es que a mí me encanta tomar apuntes de todo lo que voy encontrando, de todo lo que voy encontrando y es que tengo la mesa llena de papelitos, ¿vale? Aquí tengo más, estos no los necesito, pero he tomado algunas notas, ¿vale? De cosas interesantes que están sucediendo en la parte de Oasis, ¿vale? ¿Y por qué hablo de Oasis? Pues porque yo jodeo Oasis, ¿vale? O sea, hay gente que me ha comentado, oye, habla de esta moneda, oye, habla de esta moneda. Sí, yo lo puedo hacer y de a vez en cuando lo voy a hacer porque, por ejemplo, con Kava no tenía ni idea de lo que nos podía ofrecer este protocolo y, oye, cuando lo he investigado he dicho, es una locura, es una locura las cosas como son, pero, claro, no me puedo poner a investigar cosas para cada directo, cinco tokens distintos y tal. Quería comentar algunos detalles, pues, nuevos o diferentes de la parte de Oasis porque sí que han pasado cosas, así que empezamos, ¿no? Empezamos con el tema Oasis. Bueno, Oasis ahora mismo se encuentra en la posición 92 del ranking global. Ya sabéis que es una blockchain, ¿vale? Que permite smart contracts, que hemos visto como ha incrementado también en TVL, pues, bastante durante estos últimos meses. Sobre todo también gracias a, al menos en la comunidad hispana, gracias a tu mejor estrategia de criptomonedas, ¿no? Que es como el referente o el dios en la sección farming aquí en España, así que ole él. Y es que como podéis ver, oye, en precio, pues, ha tenido una buena performance al menos durante el último año. Sí que es verdad que se rompió esta tendencia que estábamos siguiendo durante tanto tiempo, ¿vale? Y ahora mismo, pues, estamos acumulando en estas zonas. El interés está decrementando, sí que es verdad, ¿vale? Pero yo creo que en estos puntos es cuando se tiene que acumular porque pasan cosas, o no, pasan cosas que evolucionan la blockchain y que pasan desapercibidas porque ya tanta gente no habla del proyecto, ¿vale? De todas formas, vamos a comentar varias cosas interesantes, ¿vale? Porque no solo es el avance de la blockchain, sino que también son otros detalles que se deben tener en cuenta. Y es que sí que es verdad que he oído hablar bastante gente de que se ha hecho una actualización que está muy bien, ¿vale? Es una actualización que se llama Damasco, ¿vale? Y de hecho, aquí en pantalla veréis el GitHub donde, pues, tenemos el hilo de, bueno, de conversación entre programadores de que se puede desarrollar, de que se está implementando y tal, ¿vale? Si queréis, os lo mando aquí por el chat por si hay algún programador que se lo quiera leer más a fondo, ¿vale? No os lo puedo mandar. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Bueno, tendría que entrar en YouTube, pero bueno, si queréis, os lo dejaré después en la descripción cuando cuelgue el vídeo, ¿vale? Y es que además también, si queréis incluso más información, podríamos entrar en estas partes de aquí donde pone ADR, ¿vale? Que sean como las propuestas y tal, en las que serán, pues, incluso más detalles de todo lo que es la nueva versión de la blockchain, ¿vale? Entonces, he apuntado qué nos puede o qué viene a cambiar esta actualización, ¿vale? Y es que básicamente lo que hace, ¿vale? Es agilizar todo es, bueno, toda la comunicación entre la capa de consenso y las paratimes, ¿vale? Seguramente algunos ya lo sabréis, ¿vale? Porque en el canal, pues, también colgo un vídeo hablando de esta blockchain, ¿vale? De este proyecto porque me gusta bastante. Y es que tiene un funcionamiento bastante similar al que tiene Polkadot, ¿vale? Polkadot ya sabéis que es una capa cero, ¿no? ¿Vale? Es una blockchain de capa cero, ¿vale? Es la que conecta distintas blockchains. Y esto lo que hace básicamente es que las blockchains que se encuentran dentro del ecosistema funcionen de una manera más optimizada, ¿no? Porque delegan parte de su seguridad, de su gobernanza a la capa cero, ¿vale? Y luego, pues, ellas mismas pueden operar con sus particularidades, ¿vale? Y esto pasa, pues, de una manera muy semejante con las paratimes, las capas de consenso y tal de la red de Oasis, ¿vale? Como podéis ver, tenemos como la capa de consenso y después las paratimes, bueno, todas las que vayan saliendo. Creo que el límite en este caso está en mil paratimes, ¿vale? Así que la escalabilidad que puede tener este proyecto es muy top, ¿vale? Así que los cambios básicamente que implementaba Damasco era, pues, una mejora, ¿no? En esta comunicación entre capas de consenso y capas de ejecución, ¿no? Que serían las que tenemos en la sección de paratimes. Además, también lo que se buscaba era una simplificación y optimización, ¿vale? De los sistemas de gobernanza. Al igual que también lo que hace esto de que la comunicación sea más buena y más fluida es que las paratimes y las transacciones y todo lo que se hace en esta parte de actividad, ¿no? De ejecución también sea más ágil, ¿vale? Además, también una cosa que es muy importante y creo que es algo bastante top, la verdad, es que lo que han conseguido con estos cambios nuevos es que no tengan que poner la blockchain en mantenimiento para aplicar un cambio. Porque el otro día, el día 11 de abril, esto se paralizó, ¿vale? Todo lo que es lo del ecosistema de Oasis se paró. Durante no sé cuántas horas no se podían hacer transacciones on-chain, no se podían mirar las billeteras, no se podían mirar los exploradores, no funcionaba. Imagínate que esto pasa con Visa, ¿vale? O con Mastercard y que tú vayas a pagar y no te vaya la tarjeta. Hostia, es que esto no se pueden imaginar. Así que esto para mí creo que es un error bastante grande. Yo ya os digo, no tengo ni idea de la parte de código, de cómo funciona, pero lo que van a empezar a hacer gracias a esta actualización que se llama Damasco, insisto, es que al final se programe una actualización por épocas, ¿vale? En este caso, ya sabéis que en Bitcoin las cosas van por halvings, en Cardano irán de otra manera, pero bueno, aquí van por épocas. Épocas, no sé cuántos bloques son, pero pon que son mil bloques. Entonces, pues si tú has dicho que en el bloque 10.000 se aplica la actualización de Damasco, pues se aplica y punto, ¿vale? Evidentemente, esta gente tiene redes de prueba donde pueden hacer sus cositas y tal para ver que todo funcione correctamente, pero lo que sí que es verdad es que no puedes parar una blockchain entera que utilice tanta gente porque debes actualizar la red, ¿vale? No se puede entender esto. Así que una buena cosa es esta, que se pueda implementar la parte de actualización por épocas, ¿vale? Sin tener que pararlo todo. Ya dejando esta parte ya de la parte de la actualización, quería también hablar de qué podría hacer el precio de ROGUS en los próximos días. Y no me voy a poner en la parte de análisis técnico porque creo que no es necesario, sino que quería comentar una cosa de la que creo que poca gente está hablando y es la parte del token supply, ¿vale? De la cantidad de tokens que están en circulación. Y es que aquí tenemos una gráfica, ¿vale? A 10 años vista de cómo va a funcionar la distribución de tokens de esta moneda, ¿vale? Y como muchas, durante los primeros meses barra años, la emisión es bastante brusca. Las cosas como son, ¿vale? Tuvimos un salto de emisión bastante heavy, pero lo que hicieron los de Oasis, que son listos, evidentemente son listos, es contrarrestar esta emisión de tokens tan brusca con un notición, ¿vale? En su momento, el día 18 de noviembre, ¿vale? Que es cuando este supply se incrementó, sacaron un notición que es el de que se aliaban con Meta. Meta que ya sabéis que es el nombre de Facebook, ¿vale? Con estas intenciones de abarcar, pues, bueno, o desarrollar un metaverso, ¿no? Esto es como el principal objetivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como podéis ver, aquí tenemos como un escalón muy grande, que es el que coincide con el aviso de Facebook. ¿Y qué pasó en aquel entonces? Pues que sí, la emisión de tokens se multiplicó por dos prácticamente, pero lo bueno es que con esta noticia, pues, se contrarrestó, ¿vale? Lo que debería haber bajado el token por la emisión, pues, subió, porque teníamos una noticia que, oye, es muy interesante, es que es muy interesante, o sea, se encuentra dentro de las empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? De Facebook, así que, oye, es algo a tener muy en cuenta. Lo que pasa es que ahora tenemos otro escalón, ¿vale? Y esto, como os decía antes, pasó el día 18 de noviembre. ¿Qué pasa? Que la diferencia entre este salto, ¿vale? Que ocurrió el día 12, o bueno, o en el mes 12, después del token, del token generation event, ¿vale? Del TGE, y este nuevo salto, la diferencia entre temporalidades es de 6 meses. Es por eso que yo creo, ¿vale? Sí, no voy errado, porque al final esto lo he analizado a nivel gráfico, no he buscado noticias al respecto. Es que este mayo, ¿vale? Este 18 de mayo, en principio deberíamos tener este otro salto, ¿vale? Esta otra masiva cantidad de Oasis que van a entrar en circulación, ¿vale? Entonces, bueno, lo que es bueno es que en su momento, los de Oasis, pues, compartieron, a ver si lo tengo aquí, Sí, esta foto de aquí, muy interesante, ¿no? Que nos anuncian sus partners y tal, y nos dicen que aún tienen que anunciar unos partners, ¿vale? Uno de estos, ¿vale? El de social media, es Facebook. En su momento, pues, hicieron, pues, la... El anuncio de Facebook para que supiera de precio, no sé qué. Pero nos falta también otra empresa del top 500 de sector salud, ¿vale? En este caso, creo que la reducción de precio no va a ser tan masiva, ¿vale? Porque, oye, en su momento, cuando se hablaba de Facebook, la cantidad de supply es que se multiplicaba literalmente por 2. Y en este caso, se va a multiplicar, pues, por 1,3, 1,4. La emisión va a incrementarse un 30% y tal. Así que no necesitas una noticia tan fuerte para contrarrestar una duplicación del supply que tienes en circulación, ¿vale? No necesitas algo tan heavy. La gente ya sabe de Oasis, ¿no? Además, ya tiene montado un ecosistema de DApps bastante amplio que debe seguir evolucionando, pero que, oye, que no es corto, ¿no? Así que, bueno, veremos si se da esta noticia nueva, ¿vale? En los próximos meses, porque tenemos este escalón a la vuelta de la esquina, ¿vale? Y veremos cómo evoluciona el tema de Oasis, ¿vale? Así que ya cerramos este tema. Espero que más o menos os haya gustado, pues, este resumen de la actualización Damasco y estas particularidades que simplifican el código y que agilizan todo lo que es la conexión entre la capa de gobernanza y la capa de ejecución, que es la de las paratems. Después también la parte esta del análisis del suministro de tokens que tienen ellos en supply y las posibles noticias que podrían ir saliendo en los próximos meses. Y seguimos ya con cositas distintas que serían la parte ya de las paratems. Que ya sabéis que aquí en el canal nos gustan muchísimo y es por eso que lo vamos a comentar. ¿Qué me estoy tomando? Pues mira, mi hermana me ha preparado aquí un zumito de fresas con naranja. Buenísimo. Para que nadie pregunte, porque claro, es como raro. Así que seguimos, ¿vale? Bueno, la cosa es que con el tema de paratems tenemos algunas cositas interesantes que comentaré en el día de hoy, ¿vale? Y es que al final no salimos vencedores de esta paratems. No pasa absolutamente nada porque al final nos encontramos en, oye, una franja temporal en la que se van a hacer, pues, 7 subastas, ¿vale? Así que si no ganamos la 14, ganaremos la 15 o la 16 o la 17 o la 18. El problema, si se puede decir que es un problema, es que no se ganará la blockchain 18 y te devuelvan el dinero para que lo vuelvas a meter y todo, ¿no? No, sino que, bueno, sino que, bueno, si el dinero no gana la 14, la va a ganar la 15, ¿vale? Y es por eso que tenemos a Lightentry en esta posición número 1, que estoy bastante convencido que en esta subasta número 15 vamos a ganar este spot y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas me gustaría tratar en el día de hoy, vale? Pues los próximos candidatos y sus particularidades. Ya sabéis que en el canal hacemos, pues, bastantes vídeos hablando de qué oportunidades aprovechar y qué no nos gusta de la parte de las partners y es que ahora mismo nos vienen dos que pueden ser bastante, bastante top, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que la parte de Tokeromics no me gusta mucho y esto es así, ¿vale? Porque como podéis ver, en la parte de Polkadex tenemos un 41% de tesorería, un 6,8% de marketing, o sea, que ellos van a decidir dónde van a poner el dinero, una parte de 7% de inversión semilla, esta parte para fundadores y equipo, que no nos la ponen, un 8% de ventas estratégicas, un 10% de venta privada, oye, es que la única parte que queda como para la gente, ¿no? Es esta parte de un 2% para la Community Round, ¿vale? Para la parte de comunidad y luego este 10% para la parte de la Parachin, o sea, esto es una mierda de Tokeromics o al menos esto es lo que me parece a mí, ¿no? O sea, están son un 12% para la comunidad. De todas formas, oye, me gusta un poquitín lo que es este proyecto y es que básicamente lo que busca hacer Polkadex es hacer, pues, un exchange, ¿vale? O al menos tomar lo mejor de un CX y lo mejor de un DEX y hacer de ello, pues, una plataforma bastante, bastante chula para operar monedas dentro del ecosistema de Parachin. Hay de Parachin de Polkadot, ¿vale? Así que, bueno, bastante guay además, van a sacar un sistema para que distintos proyectos puedan lanzar sus DApps, sus historias, dentro del ecosistema de Polkadot, ¿no? Así que lo que van a hacer, pues, son distintas IDOs, IDOs son Initial Dex Offering o ICOs o lo que sean, ¿vale? Initial Coin Offerings, en las que de una manera transparente podremos nosotros poner nuestro dinero, bloquear, pues, no sé si serán los tokens de Polkadex para poder, pues, también tener más beneficios a futuro con los proyectos que vayan saliendo en esta Parachin, ¿vale? Así que, bueno, el proyecto en sí me gusta y es por eso que por proyecto voy a entrar. Pero ya os digo que los Tokenomics para nada me gustan, ¿vale? Y después también una cosa que me gusta bastante es cómo se va a repartir la parte de tokens, ¿no? Porque al final ya hemos visto que últimamente se están acumulando por Parachin, pues, unos 600.000, 800.000 y yo creo que es algo extraordinario y ha sido más para la competencia que ha existido entre Lightning Tree y Unique Network. Y es que si vemos que al final la recaudación de Polkadex es pequeña, ¿vale? O es escasa, ¿vale? Porque ahora mismo pues tienen 137.000 DOTs pero yo creo que podrían llegar a los 500.000 y tal, pues, el beneficio que nos vamos a llevar pues sería de unos 3,64, ¿vale? Si ponemos que hipotéticamente llegamos a este nivel de los 550.000, que yo creo que serán más o menos estos números los que veremos dentro de unas semanas cuando Polkadex esté para ganar esta posición, ¿no? Y es que lo bueno es que según las estadísticas, ¿vale? O lo que nos da estandarizado es que nos van a dar dos Polkadex, pero si tan solo se llega a esta contribución vamos a llevarnos 3,64, o sea, es el doble de beneficios que nos llevaríamos de normal y esto funciona igual que con Lightning Tree, aunque Lightning tenía como estos escalones pero bueno, la verdad es que mola que cuanto más gente esté, o bueno, cuanto menos gente esté invirtiendo en este tipo de proyectos, más beneficios vamos a tener así que, oye, si las parachains van desapareciendo de la moda, pues a nosotros nos beneficia porque estaremos allí metiendo dinero y ganando con Polkadex, aunque los tokenomics no sean de mi gusto. Y es que tampoco son de mi gusto los de Coinversation porque como podréis ver, tenemos un 40% de dinero destinado al desarrollo del ecosistema que esto no sé si se va a implementar o al menos este dinero va a darse a gente ajena al proyecto para que pueda desarrollar dentro de Coinversation, no tengo ni idea un 15% para el equipo, un 15% para la fundación, un 7,2% para el token sale esto no sé si es privado o es público, espero que sea público y después un 22,5% de Auction Reward que sería la parachain, ¿vale? En este caso yo creo que esto es más bueno, sí que son bastante más buenos que el de arriba y es que además el proyecto también me mola bastante y es que básicamente lo que quieren hacer es algo como lo que hemos estado viendo ya en distintas ocasiones en Mirror, en Deus Finance o en el mismo DeFi Chain, ¿no? Porque lo que van a intentar hacer es pues un, bueno, un ecosistema, si se puede decir de así de monedas, ¿vale? o de acciones sintéticas para que tú puedas operar en los mercados tradicionales de una manera descentralizada, tanto en oro, tanto en Forex, tanto en acciones, tanto en materias primas tanto en lo que te dé la gana, así que otro proyecto muy interesante Seguimos con la parte de Paragens porque tenemos bastante contenido a tratar en el día de hoy en relación a esto de las Paragens y por eso lo he puesto en el título o al menos en la miniatura, en alguna de las dos, ¿vale? Y es que hay alguna noticia que es que son muy interesantes, ¿vale? Y es esta que veis en pantalla, ¿no? La de Anchor Protocol que se une a Akala, ¿vale? Esto el otro día lo mandé por el Telegram y oye, fue una notición Lo que pasa es que también me equivoqué Esta semana ha sido una semana de equivocaciones, ¿vale? Y es que yo dije que con los LCDOT, ¿vale? O sea, con los DOTs líquidos que nosotros hemos aportado a Akala para que nos den como esta garantía de que nosotros tenemos los DOTs ahí y podamos hacer pues nuestros farms y tal que os lo voy a enseñar para que me entendáis, ¿eh? Vamos aquí a Akala Network, ¿vale? Y de hecho esto ya lo comentamos la semana pasada para intentar buscar un uso a este tipo de tokens, ¿vale? Y es que, como podréis ver a continuación, ¿vale? Nosotros si vamos aquí donde pone Earn, ¿vale? Donde vamos aquí en Earn podemos utilizar los LCDOTs, ¿vale? Que son como estos tokens que nos dan por haber participado en la subasta pues uno o dos que creo que fue la que ganó Akala, ¿no? Y es que si utilizamos estos LCDOTs juntados con AUSD podemos generar un 25% de APR Estos LCDOTs, perdona, con DOTs nos pueden generar un 8,67% Después también podemos cambiar los LCDOTs a MASSDOTs para poder contribuir de nuevo en otras parten Es decir, con un mismo dinero puedes participar dos veces en la parten Aunque ya os digo que LCDOT no tiene la paridad 100% con Polkadot Pero bueno, la cosa es que dejando esto de lado yo os he estado comentando de que con los LCDOTs lo que podíamos hacer nosotros es dejarlo como colateral en Anchor, ¿vale? En el protocolo este de Terra que nos paga un 19,50% de APY en moneda estable UST en este caso y que podíamos depositarlo, dejarlo como colateral tomar prestado UST y depositar este UST para generar rendimientos Lo que pasa es que creo que esto no va a ser así No van a ser estos LDOTs los que podremos depositar sino que podremos depositar los LDOTs y los LKusama que son otra cosa, entiendo, ¿vale? Ahora aquí sí que me estoy tirando un poquito a la piscina porque no conozco esto a la perfección pero es que, como podéis ver la parte de Liquid Staking, ¿vale? Que yo interpreto que serán los LDOTs y los LKusama si nos dejan, pues dejar aquí también los LKusama está por venir que no son los LCDOTs que son los DOTs que pongas tú en Staking así que lo que interpreto yo es que tú si tienes DOTs en la billetera pues puedas venir aquí le das a Liquid Staking que de momento aún no funciona bloqueas tus Polkadots generando pues yo que sé, un 7% anual no sé cuánto nos paga ahora mismo Polkadot por hacer Staking de su moneda y a la vez recibirás LDOTs que no LCDOTs, ¿vale? que son los Polkadots estos de la parte de la subasta no sé si también los van a poner en un futuro o si al final son lo mismo ojalá que sí pero en principio yo creo que serán pues estos LDOTs los que podrás utilizar para depositarlos en Anchor como colateral, ¿vale? de esta manera pues das como garantía de que tienes este dinero por si hay alguna liquidación o no devuelves el préstamo y luego pues tomar estos UST de préstamo y depositarlos de nuevo en Anchor para generar este rendimiento sería pues muy interesante ¿vale? así que notición el que tenemos aquí no sé cuándo se va a implementar porque esto es una noticia pues muy reciente el día 13 de abril así que iremos viendo qué noticias se van dando y más cositas interesantes pues las que tenemos aquí en Astar Network Astar Network no sé si lo habéis ido analizando así por encima pero es que últimamente está subiendo una barbaridad cuando todo está bajando ¿vale? cuando Bitcoin está sufriendo un montón pues Astar Network está subiendo así que oye de perlas ¿no? muy bien para los holders de esta moneda y tal lo que pasa y he encontrado hace bastante poco pues es que podemos ganar un rendimiento extra por los Astar que tenemos bloqueados en cartera yo esto no lo puedo hacer porque en su momento no entré en esta parachain ¿vale? pero que si tú tienes Astar bloqueados ¿vale? por estos periodos de besting y tal la parachain inicial que te debes esperar como dos años para que te vayan pagando todo pues con estos Astar que tú tienes bloqueados lo que puedes hacer es pues depositarlos o stakearlos delegar de alguna manera tus fondos ¿vale? a proyectos que vayan saliendo aquí esto al final son DApps ¿vale? son aplicaciones descentralizadas que quieren empezar a correr encima del ecosistema de Astar ¿vale? entonces tú lo que haces es stakear tus Astar aquí y de esta manera lo que puedes hacer con monedas que tú tienes bloqueadas durante un tiempo y que aún no puedes vender ¿vale? para tomar beneficios ¿vale? pues es generar una APR de un 16% así que oye si tú has participado en la parachain de Astar en su momento y tienes Astar que aún no los tienes bloqueados y que aún no los puedes vender para tomar beneficios lo que puedes hacer es venir aquí los pones en staking delegas este voto ¿vale? porque al final te van a aparecer en la billetera y de esta manera ganas un 16% de APR extra ¿vale? o sea está muy bien este APR irá disminuyendo a medida que vayan entrando más Astar aquí en el TVL ¿no? en el Total Value Lock pero oye que está realmente bien muy buena opción para la gente que esté con sus Astar bloqueados ¿vale? además aquí podemos también empezar a conocer proyectos realmente interesantes como por ejemplo este aquí ¿vale? el de Artswap que el otro día lo estábamos comentando si le damos a View Project ¿vale? podréis ver que lo que nos está pagando Artswap es que no tiene sentido y me hace gracia porque yo tengo un amigo que se llama Arturo y siempre le digo Arts, Arts, Arts ¿vale? y que se llama que se llame Artswap y nos pague esta cantidad de dinero pues me parece muy top y es que es un protocolo que es de un DEX ¿vale? al final nos permite hacer farming nos permite hacer swaps y tal y es que ahora mismo y como ya comentamos la semana pasada pues nos está pagando una barbaridad de APR que no API de monedas estables así que oye muy buena opción ¿vale? así que dejamos ya la sección de las parachings ¿vale? hemos hablado pues de los nuevos proyectos que van saliendo de sus tokenomics de sus proyectos detrás después también de lo de Astar y seguimos con cosas que también tenemos en nuestro guión y era la parte esta de los leveraged farmings ¿no? o los farmings apalancados que es una cosa que se me ha pedido varias veces iré más rápido porque es que ya son las 7 y 20 y tengo prisa así que bueno lo comentamos por encima porque es una cosa que se me pidió hace bastante tiempo pero que de todas formas hablaremos de ello más profundamente en algún vídeo en concreto ¿vale? y es que se me preguntó oye analiza Impermax oye analiza Tarot oye analiza Mars Protocol ¿vale? yo lo analizo pero lo que sí que es verdad es que hay cosas que me gustan y hay cosas que no ¿vale? de los tres para mí el mejor sin ningún tipo de duda es Mars Protocol aunque ahora mismo no nos puede dar pues todo el juguito que nos podría dar ¿vale? al final lo que hacemos con el leverage farming es básicamente depositar un LP ¿vale? como si tú estuvieras depositando un Bitcoin B con USDX como el que hemos visto en Cava y que a la vez que tú estás depositando este LP estás tomando un préstamo de cada una de estas monedas de esta manera imagínate que pones 100 dólares y 100 dólares y tomas un préstamo de yo que sé 100 y 100 más pues tú con una posición de 200 dólares ¿no? 100 más 100 200 estás haciendo farming de 400 dólares lo que pasa es que ya sabéis que siempre que tomamos un préstamo existen riesgos de liquidación de si suba una moneda muy bruscamente de si suba otra muy bruscamente y tal y es que además aquí tenemos en cuenta o debemos tomar en cuenta que ya jugamos con dos monedas no jugamos con tan solo una sino que jugamos en dos así que si una suba un montón y la otra baja un montón ¿vale? pues aquí sí que empiezan a existir incluso más riesgos de liquidación así que al final nosotros cuando vamos a depositar dinero aquí en FTM con Tom por ejemplo debemos ver la relación de precios ¿vale? ahora mismo no sé si lo pone aquí ¿vale? pero básicamente lo que hace es hacer como una división yo que sé si el precio de Tom vale un dólar y el precio de Phantom vale dos dólares la relación está en 0,5 ¿vale? entonces te dirá mira tú podrás operar este farming apalancado entre el 0,2 y el 1,4 ahora mismo estamos en el 0,5 pero si esta relación sale de este rango liquidado ya no te queda dinero así que debemos estar siempre dentro de un rango para que las liquidaciones no nos rompan la cuenta no nos borren el capital así que oye esto es un riesgo que existe y está ahí insisto paremos más de fondo de ello ya que ya han cositas que se deben tener en cuenta y es que incluso y como podéis ver hay porcentajes negativos así que oye ¿quién cojones vendrá aquí a dejar FTM con Tom que aparentemente podría ser una pool brutal ¿no? porque nos junta dos monedas que replican el precio de Phantom y cobrar ¿vale? o dejar de cobrar pagar por hacer un LP a un menos 150% anual no tiene sentido ¿no? pero esto básicamente es debido a distintas cositas que tengo apuntadas por aquí así que si me dejáis un segundín yo lo busco y es que a ver a ver a ver hostias ahora no lo encuentro a ver ¿dónde estará? aquí ¿qué cosas pueden pasar o por qué básicamente tenemos estos porcentajes en negativo de APR ¿no? porque al final es un APR que nos está restando dinero de la cuenta pues primero el borro APR cuando nosotros tomamos dinero prestado estamos pagando una tasa de interés así que por ejemplo si tú quieres tomar yo que sé 100 USTs USTs USDCs USDX la moneda estable que te dé la gana pues posiblemente tengas que pagar un 10% de interés incluso con este tipo de bots puedes hacer loops hacer un depósito para volver a tomar prestado para no sé qué no sé cuántos ¿qué pasa? que si estás haciendo un bucle aún debes pagar más de borro APR más intereses así que ese interés al final tiene que contrarrestarse con el farm que puedas generar y ver si al final es positivo o es negativo porque si cuando es positivo oye puedes ganar mucho aquí estamos hablando de que en esta pool ganas un 200% en esta un 170 hay algunos que pagan muy bien pero oye si el borro APR te va restando beneficios e incluso te pasa a la parte negativa en la parte en la que te cobran por hacer un LP pues ojo que no mola ¿vale? ojo que no mola más cositas que pueden afectar a la parte de que el interés sea positivo o negativo pues la parte de las trading fees y el slippage cuando tú haces estrategias cuando tú aplicas a distintas estrategias según la blush en la que estés tendrás que pagar pues comisiones por transaccionar así que si tú estás haciendo un bucle pues pon que se deben hacer 10 operaciones en automático pero se deben hacer 10 operaciones pues oye tendrás que pagar cada una de ellas y te va a salir caro el hecho de hacer tantos movimientos además que también existen slippages ¿vale? que serían como estos porcentajes que no se pueden transformar que tú por ejemplo cuando transformas a 100 UST a UST pues seguramente te lleguen 99 ¿no? porque al final siempre hay como una diferencia que te cobra el mismo DEX ¿no? pues esto ¿no? si tú estás haciendo tantos loops tantas operaciones pues vas perdiendo dinero por el camino y esto pues también resta ¿no? y después también el tercer de los riesgos es el imperman en los liquidativo que ya lo hemos comentado de que debemos estar dentro de un rango lo comentaremos más a fondo porque esto funciona de la misma manera en Impermax y en Tarot pero una cosa que es muy interesante es cómo funciona aquí en Mars Ecosystem ¿vale? Mars Ecosystem es un protocolo que se encuentra encima de la red de Terra Luna y no funciona de esta manera ¿vale? en el caso de Impermax y Tarot estás pidiendo un préstamo de cada una de las partes del LP y en este caso no estamos funcionando distinto sino que tan solo pedimos un préstamo de una de las dos partes del LP ¿vale? o de una de las dos partes de esta bueno sí de esta estrategia es que no sé ni cómo decirlo ¿vale? en este caso tenemos pues tres opciones tenemos la de Mirror con UST la de Anchor con UST y la de Luna con UST para mí la mejor y con muchísima diferencia pues la de Luna con UST lo que pasa es que ahora mismo ya tenemos como el Credit Line superado no podemos tomar más préstamos y esto es una putada porque siempre que queremos aplicar estrategias que son la leche pues a veces las capan para que si no pues dejan bueno para que sigan siendo sostenibles ¿no? al final en Abracadabra tenían un bucle súper interesante con los UST para tomar un préstamo no sé qué y ahora mismo pues está capado porque es que esto lo puede utilizar la gente que en su momento aplicó pero ahora mismo ya no puede acceder a más gente después también en Edge Protocol podías dejar todos a UST para tomar más préstamos y tampoco se puede hacer y ahora mismo pues también hemos llegado al límite no sé si más protocolo dentro de poco van a habilitar pues más fondos para que tú puedas hacer este crédito ¿vale? este borro pero ahora mismo no la cosa y la parte interesante es lo que os comentaba anteriormente y es que no hacemos un préstamo de las dos partes sino que por ejemplo nosotros depositamos pues luna ¿no? en este caso pues prácticamente dos lunas y lo que hace el mismo protocolo ¿vale? es pedirte un préstamo de tan solo una de las dos partes ¿vale? así que yo que sé podría hacer esto ¿no? poner yo que sé mira no me deja poner mis UST siempre es necesario ¿vale? mira el primary set siempre debe estar mira dice que tan solo el UST es el que se puede tomar prestado de esta manera pues evitas la posible liquidación porque UST tiene el PEC pegado al dólar ¿vale? así que tú dejas a lunas ¿no? y lo que hace automáticamente es hacer un borro de UST en este caso es que no me deja porque estamos superando la parte de crédito pero bueno la parte guay es que haciendo este LP pues nos pagan prácticamente un 30% que ahora mismo me parece una mica bueno un poco mierda ¿no? porque en otros sitios se puede generar más pero si ves como funciona Mars Ecosystem ¿me parece una buena opción? sí ¿por los porcentajes que paga? no así que iremos viendo si dentro de poco van aplicando pues nuevas estrategias van sacando más monedas o van saliendo otros protocolos que sigan esta metodología pero que nos puedan pagar más que al final es lo que estamos buscando ¿no? así que dejadme un segundín que leo aquí en el chat las preguntas que me habéis dejado algo nos dice que este zumo está super bueno sí que lo está está buenísimo y de hecho aprovecho ahora para tomar otro trago ¿no? que al final se me cansa la voz o sea yo estoy acostumbrado a hacer los vídeos y cuando hago los directos es algo totalmente distinto y luego Yasmany me pregunta ¿cómo hacer bridge con kava? no lo sé yo es que ya te digo yo lo que hice en su momento es utilizar KuCoin para comprar kava y luego me mandé los kavas directamente para para esta para esta blockchain en concreto ¿no? porque al final no me paré a buscar ningún bridge la verdad vi que en Juno vi que en Osmosis pues no existían estos pares para hacer el swap y para moverlos de hub así que yo directamente pasé por KuCoin que no lo tengo verificado que no he pasado el KIC y que al final nadie sabe que está entrando y saliendo dinero de allí así que si lo quieres hacer de esta manera puedes hacerlo riesgos pocos y comisiones también bastante pocas porque es que hemos visto que las transacciones son nulas y que está bastante bien en general después Javier nos pregunta en Lightentry una vez que se ha realizado la aportación y no ha ganado si vuelve a salir hay que participar de nuevo entiendo cuando termina no la parte de devolución se aplica ¿vale? se aplica si Lightentry en este caso no gana en este bloque de subastas ¿vale? las subastas de la 12 a la 18 van en bloque así que por ejemplo imagínate que queremos aportar dinero a Origin Trail y Origin Trail no gana ni esta ni esta ni esta ni esta ni esta pues los pórtodos que habíamos dejado en Origin Trail nos los van a devolver pasado el día 30 de mayo ¿vale? cuando se terminen todas estas subastas de este bloque ¿vale? entonces que bueno yo creo que está bastante claro los Lightentry que tú dejaste en su momento siguen participando hasta que se gane si no se gana en este bloque de subastas te los devuelven los pórtodos aunque ya te digo es que es muy improbable que no gane una subasta con el proyecto con los beneficios que nos puede dar y porque oye aún quedan bastantes subastas de este bloque ¿vale? así que bueno dejamos ya esta parte y seguimos con bastantes cosas interesantes que quería aumentar en el día de hoy y haremos ya dos cosas más y voy cerrando el directo que se me está haciendo tardísimo déjame ver si ahora mismo se está grabando todo ¿vale? en principio sí ¿vale? dejad un like chicos y chicas somos unos cuantos haciendo el directo ahora mismo menos que antes una putada la verdad pero bueno que me dejéis aquí un buen like que son 17 pero necesito llegar a los 50 60 cosas así que molan más ¿no? así que bueno seguimos con cosas interesantes y es que mañana mañana sale ya por fin un protocolo súper interesante que se llama Kinetic ¿vale? Kinetic Money y esto pues lo tenéis en el título y es que se trata de un proyecto de auto-repaying loans muy guapo ¿vale? y es que básicamente todo lo que puedes hacer y nos ponen aquí una calculadora pues es depositar un préstamo ¿vale? tú depositas yo que sé depositas 5.000 dólares vamos a poner 5.000 ¿vale? y vamos a tomar un préstamo de yo que sé 2.500 ¿vale? de 50% de lo que tú has depositado entonces pues claro lo que va a hacer este protocolo al estar dentro del ecosistema de Terra Luna es va a tomar este depósito ¿vale? lo va a depositar en Anchor y con los beneficios que vas sacando del mismo Anchor o sea el 20% que vaya generando de estos 5.000 que tú has dejado aquí como depósitos te irá pagando automáticamente lo que tú hayas tomado como préstamo es brutal es brutal o sea tú literalmente dejarás 5.000 dólares podrás tomar un préstamo de hasta un 50% de lo que hayas depositado que en este caso son 2.500 dólares podrás hacer lo que tú quieras con este dinero incluso lo podrás perder ¿vale? que automáticamente se irá pagando solo esta 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 loan ¿no? este borro ¿vale? en este caso se nos completaría de pagar toda esta operativa el día 14 de octubre de 2024 así que está muy guapo y seguramente veáis en el canal pues vídeos de cómo funciona esto ¿no? muy interesante poder pagar automáticamente una una bueno un borro ¿no? después también hay otros protocolos que están funcionando de una manera bastante similar de hecho el primero de todos es este que veis en pantalla que se llama alchemix.finance lo que pasa es que este se encuentra en la red de Ethereum y cuesta bastante aplicar distintas estrategias aquí así que si a alguien le gusta operar con Ethereum que se mire alchemix y si no también hay opciones aquí en la blockchain de Avalanche ¿vale? aunque si es Avalanche mira se nos cambia automáticamente y como podéis ver también tenemos la sección de borro ¿vale? donde podemos venir aquí por ejemplo y dejamos nuestros AVAX ¿vale? dejamos nuestros AVAX como depósito de colateral y tomamos Money ¿vale? que es la moneda estable luego cambiamos este Money a lo que querramos nosotros hacemos lo que nosotros querramos y con el APY que se gana perdonad del AVAX se va pues pagando automáticamente la Loan ¿vale? este préstamo que hemos tomado ¿vale? Self Repaying Loan muy interesante muy interesante aunque ya os digo que con mucha diferencia la mejor de todas es esta ¿no? porque al final vas a tomar moneda estable que vas a pagar con moneda estable ¿vale? vas a depositar como colateral de moneda estable que se va a pagar automáticamente con moneda estable no sé si me entendéis ¿no? al final aquí si os fijáis estamos ya haciendo un mix entre monedas volátiles y monedas que no lo son ¿vale? así que oye muy interesante y después también quería terminar ya y dejamos ya como último tema la parte de Biles Finance ¿vale? porque sabéis que hay bastante gente que está pillada con el tema de que oye que no podemos retirar el dinero de aquí no sé qué no sé cuántos ¿vale? sí es una putada ¿vale? pero he estado analizando buscando cositas y he encontrado que sí se pueden retirar fondos de este protocolo de una manera bastante fácil ¿vale? una que es como bastante evidente y muy sencilla es hacer un borro ¿vale? de lo que te den yo en mi caso tengo 950 no sí 950 dólares depositados como supply ¿vale? y en principio tengo un borro de Waves de 130 dólares que ahora mismo no lo tengo porque lo que hice básicamente es tirarle un short en spot con el tema de los depósitos retiros y mierdas de estas que se pueden hacer en la parte de rendings y borros ¿no? esto ya lo explicaremos lo explicaremos más detalladamente en un vídeo pero bueno la cosa es que si tú dices mira nos vamos a pique no podemos recuperar el dinero de aquí lo que puedes hacer directamente es decir mira voy a Bitcoin ¿vale? le doy a borro ¿vale? y voy a tomar prestado pues hasta que esto de account health se vaya a cero porque al final es como despreocuparte totalmente lo que pueda pasar con esta cuenta que te liquiden y ya está ¿vale? te irás con una parte bastante bastante más inferior a la que tú hayas depositado porque por ejemplo yo aquí podría retirar pues 0,09542 ¿vale? me podría llevar esto ¿no? y esto al final pues ya te digo es nada nada en comparación a lo que yo tengo ¿vale? si buscamos Bitcoin y copiamos esta cantidad pues podréis ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo copiamos y son 370 dólares que si sumas a estos 130 que ya tengo retirados pues ya os digo son pues 500 dólares de 900 que tengo depositados o sea serían como un 50 60% de los fondos que yo deposité en su momento pero bueno si es tu única alternativa puedes hacerlo así si no también hay otras maneras ¿vale? yo personalmente no las voy a aplicar ¿vale? tan solo os la voy a explicar uno porque no tengo tiempo y dos porque porque yo creo que en un futuro próximo lo van a arreglar yo confío mira yo es que soy mucho de confiar ¿vale? nos la han metido dobladísima pero oye yo confío además nos están pagando un buen APY así que si por X razón lo solucionan al menos podría haber ganado bastante dinero en una franja temporal bastante corta ¿no? pero bueno la cosa es que lo que puedes hacer tú es venir aquí donde pone V tokens esta es la parte como vas pro ¿vale? la parte donde que sí podrías recuperar la gran mayoría de tus tokens ¿vale? no la integridad no podrás llevarte los 958 que tienes aquí pero sí que bastantes ¿y qué puedes hacer? pues venir aquí donde pone V tokens ¿vale? V tokens y le das donde pone a manage en el V token que tú hayas dejado ¿no? en mi caso yo he dejado como colateral pues UST si has dejado UST pues te saldrá aquí un botoncito para que le des a manage en UST en mi caso ya te digo UST entonces lo que vas lo que vas a hacer es darle donde pone manage y luego le das donde pone export ¿vale? le doy a all le doy a toda la cantidad ¿vale? que ya veis que cada uno de estos buyers barra baja UST barra baja LP tienen un coste de 1,20 ¿vale? si multiplicas esta cantidad por 1,20 te dan los 958 que tengo yo ¿vale? para que lo entendáis pues lo que os decía que tú puedes darle donde pone export y lo que das es aquí clic en el botoncito verde firmas la transacción con waves con WX con lo que tengas tú en la billetera y te van a aparecer en waves exchange waves exchange que ya sabéis cómo funciona el intercambio que se puede entrar con el mail no sé qué no sé cuántos ¿vale? así que voy a entrar para enseñaros cómo funciona esto porque veréis que es muy sencillo y oye que si no confías y te quieres marchar ya pues muy fácil ¿eh? le das al botoncito este del V token los exportas y te aparecen en 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 waves exchange y lo bueno es que en waves exchange los puedes comerciar ¿vale? y al final no es que tú estuvieras haciendo pues un emergency estos retiros de emergencia típicos sino que lo que estás haciendo básicamente es pasarle el marrón a otra persona o si otra persona confía en que esto se va a solucionar lo que puede hacer básicamente es buscar este LP que tú estás tratando de vender ¿vale? porque al final tú no estás desmontando el LP estás cambiando este LP ¿vale? por dólares así que si tú lo que quieres hacer es deshacerte de este de este buyers barra baja UST barra baja LP que vale 1.20 insisto 1.20 pues lo que haces es lo exportas ¿vale? te va a aparecer en waves exchange y lo que vas a hacer a continuación es venderlo todo ¿vale? a USDN luego con los USDN que ya hemos visto que tienen pues mil pegas y tal que no está pillado al dólar y tal pues te los pasas a UST que es un procedimiento súper sencillo que lo hemos visto 50.000 veces al canal y los UST los retiras ¿vale? muy fácil muy fácil es que es muy fácil repetimos el proceso vtokens le damos a manage le damos a export seleccionamos la cantidad que queremos exportar de aquí los exportamos firmamos la transacción con waves nos salen en waves exchange vamos aquí en el navegador este de de las pools de comercio buscamos escribiendo pues exactamente lo que nos lo que nos interesa ¿no? porque al final este LP no nos va a salir por defecto lo tenemos que buscar buyers barra baja UST barra baja LP o el que tengas tú y a continuación los vendes los vendes si tienes WX incluso un 50% de descuento en tarifas ¿vale? y lo que es bueno es que si tú como usuario hostia puta que no lo estoy enseñando perdona 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 que no me habéis avisado y no me he enterado pues repito ¿vale? aquí en la sección de buyers finance ¿vale? perdonad vamos en la parte de V tokens le damos a manage le damos a export seleccionamos la cantidad que queremos retirar en este caso pues ya veis que cada uno de estos LPs tienen un precio de 1,20 UST lo retirarías le das a export y te aparecerían en webs exchange estoy repitiendo lo que ya hemos dicho dos veces ¿eh? luego con estos LPs ¿vale? lo que haces básicamente es venir aquí escribes el nombre que en este caso es de buyers barra baja UST barra baja LP tú tendrás un nombre en concreto el que sea lo buscas y lo que haces a continuación es venderlo y lo que estás haciendo básicamente es como ya decía antes pasar el marrón a otra persona no estás desmontando este LP ¿vale? porque al final lo que estás haciendo es regalar bueno, regalar no bueno, sí entre comillas sí porque estás vendiendo este LP bastante por debajo del precio que debería tener pero lo que estás haciendo básicamente es pasarle este LP a otra persona que sí que confíe en que los LPs se van a recuperar bla 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 ¿vale? así que insisto tú tienes este LP a un precio de 1,20 UST y los estarás vendiendo a un precio de 1,15 UST que ya sabéis que valen menos de un UST así que estarás perdiendo más o menos un, bueno menos de un 10% pero al menos podrás retirar el dinero de aquí ¿vale? porque te los pasarás a USDN los USN a UST y de UST a tu billetera y nos dejamos ya de historias con los de Waves Exchange ¿vale? así que ya me voy callando tenía pues algunas cositas también interesantes para comentar de Tom Finance y más cositas extras que quería comentar pero bueno lo dejamos ya para otro vídeo y me voy despidiendo porque es que se ha hecho tardísimo con la tontería de que se me ha colgado directo y tal de verdad para la gente que haya estado aquí hasta el final que haya pues enviado mensajes que me haya saludado que no me haya saludado pero que está aquí muchísimas gracias estoy muy contento de compartir estas tardes del viernes en las que comentamos tantas cositas que hacemos aquí una masterclass de muchos temas que vais dejando vosotros en el propio Telegram así que oye si para la semana que viene quieres que tratemos un tema en concreto que a ti te interesa pues vas aquí en el Telegram y cuando yo pregunte oye que quieres que hable yo en el próximo directo pues lo escribes vale el otro día pues colgué un vídeo hay un vídeo una foto de que teníamos un nuevo micro con el que espero que se haya grabado todo un poquito mejor y decía si queréis un tema en concreto lo dejáis en este post así que me dejáis las ideas y yo las comento en el próximo directo así que bueno para el viernes que viene si tenéis ideas si hay alguna inquietud que tengáis vosotros mismos la dejáis aquí en el Telegram muy fácil y la trataremos aquí exclusivamente en el canal vale como no me he descuidado de compartir la puta pantalla y es lo que os decía que comentáis lo que a vosotros os interese y a por ello el próximo viernes vale así que voy callando que ya no funciona la voz vale ya estoy reventado y tengo prisa y me voy muchísimas gracias a todos de verdad estoy súper contento me hacéis muy feliz aquí visitándome en los directos apoyándome incondicionalmente tanto por Telegram tanto por Youtube tanto por los directos tanto por todos sitios y nada que estoy muy agradecido y nos vemos ya domingo con un nuevo vídeo martes jueves viernes que viene con más directos así que ya sabéis no paramos muchísimas gracias por estar aquí y un saludo un abrazo y un besazo a todos muy pero que muy grande vale venga nos vemos adiós chau